antes de empezar con el vídeo quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y actives la campanita comencemos y 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